Hoy entendí que no soy nada Para ti finge siempre que eso duele ¿Qué piensas tú que mi amor es común? No, cariño, yo soy más de lo que aceptas ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Tu investición Me lastima 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 Me lastima, me lastima tu indecisión A veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo me lloré